de todas maneras le voy a decir buenas tardes chicos perfecto muy bien como ya hemos dicho ya las anteriores semanas hemos dicho que la bioquímica se va a basar en cuatro pilares gracias nucleicos, glúcidos lípidos y por último las proteínas que ya estamos esta semana si se dan cuenta ya hoy día acabamos proteínas y digamos que ya estamos listos, ya somos unos másters en bioquímica claro, es lo básico, nosotros sabemos lo esencial lo que vamos a necesitar para nuestra carrera así que de por sí ya les felicito por llegar así tranquilos a este segmento del curso, la siguiente va a ser integración metabólica y acabaría todo me han compartido unas preguntas de verdad les agradezco mucho por compartir unas preguntas con respecto a lo que les mandó el profe de proteínas 1 vamos a resolverlas al final de la clase y empezaríamos ya con proteínas 2 muy bien para ello me gustaría el primer punto a hablar sería el ciclo de la urea que es súper importante que lo hemos visto en la última etapa de la anterior clase y lo vamos a repetir más a fondo en esta miren chicos nosotros vamos a ver que las proteínas van a ser más que todo un conjunto de aminoácidos un aminoácido que es un grupo amino con un ácido el ácido puede ser ácido este pentánico este butánico metánico metánico etc. cualquiera ¿no? los gases los ácidos ya saben tienen un montón de carbonos y sobre todo que en base nosotros lo nombramos pero generalmente son ácidos carboxílicos ¿por qué se llama carboxílico? porque tiene un grupo cetona y un grupo alcohólico ¿no? un grupo de alcohol ¿de qué nos interesa a nosotros? chicos nosotros vemos que tiene el grupo amino ¿ya? este es el más que luego el leo proteico por decirlo el grupo nitrogenado que está acá y en la derecha tiene nuestro grupo carboxílico el grupo carboxílico miren cuerpo cetónico acá alcohol ¿qué quiere decir esto? podemos reutilizar la mitad del aminoácido lo podemos reutilizar para sacar energía ¿ya? no les digo azúcar acá energía simplemente lo podemos transformar al lípido por esta vía lípido o lo podemos transformar al glúcido por esta vía abajo no importa lo que hagamos la cosa es que lo hagamos ¿no? que se haga entonces chicos vamos a ver que el grupo amino este acá este no lo vamos a poder reutilizar simplemente porque su destino es convertir en 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 proteínas a los grupos carboxílicos ¿no? si cuando se juntan así que chicos vamos a tener que hacer con este el ciclo de la urea ¿ya? entonces nuestro aminoácido tiene tres objetivos primero el aminoácido el grupo amino el grupo amino se va para el ciclo de la urea para su metabolismo el grupo carboxílico tiene dos o es lípido o es glúcido el detalle de los dos va en ¿qué hacemos? en aprovechar el máximo la molécula por ende vamos a repasar este punto se me fue muy bien la mayoría de los tejidos acá se refiere a un tejido liposo los órganos que no se han ido en este músculo vamos a ver que el glutamato ya el glutamato va a ser mandado al sistema pero no puede salir bajo la forma el glutamato ya no puede salir el glutamato es como lo que metí la glucosa entra a las células pero puede salir normalmente tiene que ponerle un grupo de fosfato para hacer que se llame glucosa y fosfato y ya no salga entonces lo mismo va a pasar el glutamato no puede salir por ende vamos a convertirlo para que recién pueda salir entonces al glutamato le agregamos un amino y le agregamos ATP ya con la enzima glutamina sin tasa para formar glutamina entonces chicos el glutamato es un grupo amino ya es un grupo amino con un grupo carboxílico entonces la glutamina ya es este un grupo un aminoácido que se le agrega un grupo amino extra y fosfatos ya de donde sale el amino extra de acá de este radical amonio NH4 es amonio por ende chicos la glutamina tiene doble amino ya tiene doble amino ya chicos doble porción de nitrógeno pero esta ya recién puede salir a la sangre para que para que en el higo este con una glutaminasa o glutamato de este hidrogenasa se transforme en glutamato donde nosotros lo veríamos donde sería capaz esto por supuesto cuando necesitamos que el glutamato se transforme en energía y esto es en la gluconeogénesis chicos en la gluconeogénesis como hemos dicho la glutamina tiene dos dos partes de aminoácidos dos partes de nitrógeno ¿no? si le quito uno si le quito este primero se va a transformar en glutamato y el que me sobra el aminoáceo que me sobra el amino diré que me sobra lo liberamos acá y puede entrar al ciclo del agudio chicos los músculos dan ¿qué cosa? a la anina ¿no? la anina cuando llega al hígado se transforma en piruvato chicos y la anina cuando se transforma en piruvato le libera su amino a glutamato el glutamato puede deshidrogenarse y transformarse en amino muy bien lo interesante acá es que vean el movimiento o el flujo del nitrógeno ¿no chicos? vamos a ver de nuevo lo voy a repetir de forma más sencilla para que quede claro los aminoácidos van a estar en todo el organismo ¿no? porque son nuestras suturas son las enzimas son cualquier cosa que se imaginen chicos los aminoácidos el grupo amino es la parte nitrogenal lo que hace le da carácter proteico y el grupo carboxílico es un esqueleto que se une el amino que se puede utilizar para dar energía por ende el cuerpo cuando necesita energía puede usar esto de las propias proteínas o bueno los aminoácidos y reciclar la energía ¿no? el glutamato va a transformarse en glutamina porque de esta forma puede salir pero en este detalle tiene que agregarse un grupo amino extra sale bajo la forma glutamina y va a regresar a su estado basal de glutamato como con la glutaminasa pero se libera un grupo amino ¿ya? se libera un grupo amino los aminoácidos del músculo liberan sus grupos aminos con un glutamato deshidrogenasa forman glutamato este este nos ayuda a que cuando se transforma en alfacete glutalato ayudar al piruvato se transforma en alanina ¿no? por el ciclo del piruvato alanina la alanina sale del músculo puede ir a la sangre viajar hacia el hígado y volver a retransformarse en glutamato en glutamato si con los metabolismo se va a deshidrogenizar y transformarse en amonio ¿no? el amonio ya pasa al agurio de ahí es el medio común muy bien una vez que nosotros vamos a tener este amonio vamos a ver cómo este llega a transformarse agurio ¿no chicos? ¿por qué? es importante porque los nitrógenos no son buenos para nosotros nos van a empezar a dar síntomas neurológicos síntomas de peso síntomas este motores etc vamos a estar alucinando por decirlo imagínense ustedes no han comido en tres días ¿ya? o bueno están de viaje han salido del Perú y se han ido a Europa pero con muchas escalas están que aguantan con galletitas de la dispensadora pero ya no saben qué hacer están como este un día y medio viajando es cierto que uno se pone más sensible más este un poco más loquito por decirlo porque tu cerebro no está acostumbrado a estar sin energía necesitas sí o sí reponerlas es un caso muy particular otro por decirlo el típico estudiante de medicina que desayunó bien y se quedó sentado hasta la noche sin almorzar ya porque tenía clase lo mismo tu cerebro necesita energía porque la principal fuente o la única manera que agarra el glu 3 ¿ya? hemos dicho que las neuronas van a entrar o la energía va a entrar perdón la azúcar va a entrar por glu 3 ¿no? al cerebro ¿ya? el cerebro necesita sí o sí glucosa ¿ya chicos? necesita glucosa por ende vamos a tener que hacer mucha glucosa gluconogénesis para darle el nutriente que necesita el cerebro ¿ya chicos? por ende ahí entran los los aminoácidos porque hay cosas como la alina que se transforma en piruvato nos permite generar glucosa en nosotros ¿no? ahí está la magia la bioquímica muy bien ahora sí entramos al ciclo de la uria se va a dar en la mitocondria ya en la mitocondria nosotros podemos reciclar nuestros grupos nitrogenados va a tener que ensamblarse el primer paso va a ser generar carbamoylfosfato ¿ya? nuestra receta el primer paso es generar carbamoylfosfato ¿qué enzima va a ser cargada? la carbamoylfosfato sintasa 1 ¿ya chicos? esta carbamoylfosfato sintasa 1 es la enzima encargada y la he puesto de verdecito porque esta enzima es la que va a estimular el ciclo ¿ya? esta proteína esta enzima si tú comes harta proteína ya por ejemplo tú comes 100 de carne 100 gramos de carne al día al día siguiente entraste a un bufete y te comiste 300 gramos de carne el siguiente día vas a tener el triple de esta enzima ¿no? porque esta es inducible por la dieta va a estar estimulada por el n-cetilutamato ¿y cuáles son los componentes para que esta funcione? ¿cuál es su sustrato? ATP bicarbonato y amino ¿ya chicos? ATP bicarbonato y amino entonces el carbamoylfosfato se va a formar a partir de estos 3 ¿ya? se va a formar a partir de estos 3 una vez que tenemos el carbamoylfosfato por el carbamoylfosfato sintasa 1 pero antes de eso chicos ¿alguien se acuerda en qué nos sirve el carbamoylfosfato? ¿alguien se acuerda? ¿dónde hemos visto carbamoylfosfato? ¿en la síntesis de pirimidinas? perfecto en la síntesis de pirimidinas muy bien entonces ya con esto ya lo conocemos es un compuesto que nos va a servir para la síntesis de pirimidinas adicionalmente está involucrado en el ciclo de la uria y cuando se junta con ornitina acá dice omitina pero es ornitina chicos ornitina oh de verdad está muy junto esto cuando se junta el carbamoylfosfato con la ornitina van a formar el compuesto citrulina ¿ya chicos? la citrulina sí puede salir de la mitocondria ¿ya? la citrulina puede salir la mitocondria pero ya no puede regresar ¿ya chicos? una vez que la citrulina sale se va a juntar con el aspartato ¿ya? la sintasa que los va a juntar ¿ya chicos? la citrulina con el aspartato se va a juntar con una enzima que se llama arginosucinato sintasa y como se llama arginosucinato sintasa ¿qué va a formar? arginosucinato ¿ya? y una vez formado el arginosucinato vamos a pasar por una liasa la liasa se llama arginosucinato liasa nada complicado ¿qué va a hacer? va a quitarle un grupo fumarato ¿ya chicos? el arginosucinato va a perder un grupo fumarato y se va a transformar en arginina la arginina va a pasar por la arginasa y convertirse de nuevo en ornitina la diferencia acá es que en ese proceso de arginina y ornitina va a liberar una uria chicos acá ya tenemos uria ya generamos uria la uria así la podemos eliminar ¿ya? el nitrógeno en la sangre no podemos eliminarlo se va a quedar en sangre pero la uria sí se puede dar el riñón y se puede eliminar por la orina por ende chicos el ciclo de la uria tiene ese fin agarrar los nitrógenos que nos sobren que tengamos de más que estén haciendo los daños los agarra y los transforma en uria chicos los transforma en uria ¿ya? como cuando la arginina pasa por la ginasa se libera uria y la ornitina esta puede ingresar hemos dicho que no puede salir ¿no? pero sí puede ingresar a la mitocondria y regenerarse para el ciclo con otro nuevo carbamoyl fosfato ¿ya chicos? este es el ciclo de la uria no es tan complicado lo importante es que se aprenda la misión agarrar los nitrógenos convertirlos en un compuesto que recién pueda salir o se puede eliminar por el cuerpo muy bien este ahora vamos a pasar al metabolismo de moléculas de un solo carbono chicos por favor acá hay que tener cuidado no lo pusiera vamos a repasar un poco de química voy a poner acá una diapo en blanco vamos a repasar un poco de química básica esencial ¿se acuerdan que por ejemplo en el colegio carbono carbono química orgánica carbono carbono o podrían hacerlo lineal no hay ningún problema carbono ¿no? esto como tenía 5 carbono ¿ya? acá si querías ya le agregabas el H ¿ya? no lo voy a hacer con fines prácticos nada más solo les presento que hay 5 carbonos ¿no? entonces esto se llama pentano ¿no? pentano muy bien pero ¿qué pasa si yo por ejemplo le agarraba un carbono acá? entonces tiene 6 carbonos ¿se sigue llamando pentano? sí a ver ¿por qué? 1 2 3 4 y 5 ¿por qué se sigue llamando pentano si acá tiene un carbono extra? porque este carbono no es de la cadena principal es un agregado ¿ya? este carbono se llama metil ¿ya? metil ¿ya chicos? este carbono se llama metil sí pues metil ya muy bien entonces sería como está en el carbono 2 2 metil 2 metil pentano ¿no? muy bien ¿de qué nos interesa Renato? ¿para qué me enseñas esto? muy bien miren la homocisteína ¿ustedes han escuchado alguna vez la homocisteína? la homocisteína es este cancerígeno es daño produce daño endoteleal produce daño renal chicos la homocisteína es una proteína que hace daño a largo plazo ¿ya? hace mucho daño a largo plazo y en el cuerpo lastimosamente sí se genera homocisteína ¿cuál es el detalle? ¿qué pasa si la homocisteína la metilamos? ¿qué hemos dicho que era metilar? agregarle un carbono pero que no era la esterna original ¿no? la metilamos le ponemos un metil la homocisteína con metil se transforma en metionina metionina la metionina como sabemos es el primer aminoácido para todo ¿no? es bien útil es bien bueno por ende chicos la homocisteína este como es danina hay un grupo de moléculas que en el cuerpo nos permite metabolizar estos grupos metiles pasarlos a la homocisteína pasarlos a cual compuesto que lo necesite ¿ya chicos? ¿dónde vemos esto principalmente? y no solo con la homocisteína voy a silenciar un ratito ¿dónde vemos la homocisteína chicos? ¿dónde la vemos? ¿alguna vez han escuchado de glomerulonefritis cuando han visto histología a nivel renal glomerulonefritis ya conocen ustedes que es el glomerulo ¿no? a ver vamos a dibujar un glomerulo voy para dibujar un glomerulo F supongamos que este es nuestro glomerulo ¿no? ¿no? bioquímica que no que no solo sea bioquímica nosotros sabemos que la medicina es más es todo el organismo ¿no? este es nuestro glomerulo ¿no? el glomerulo cuando este va a tener una arteria que entra y una arteria que sale perfecto la arteria que está entrando lleva toda la sangre del cuerpo ¿no? en eso lleva las proteínas que son homocisteínas que están desmetiladas llega y estas proteínas se depositan acá se depositan y hacen que el glomerulo no funciona ¿no chicos? la sangre que en el glomerulo estaba no va a funcionar por ende esta arteria se hincha y este la arteria acá que es eferente se tiene que hacer una vasoconstricción muy bien pero ¿cuál es la arteria acá? se genera una glomerulofritis porque se está dañando los epitelios de acá entonces vamos a ver que está involucrada en varias enfermedades no solo en el glomerulo sino también te puede dañar la misma arteria en el nivel renal a nivel cardíaco etc la cosa es que para esto nos sirve este distinguido grupo además no sé si se acuerdan nosotros cuando vimos genética yo les dije que había unas secciones del ADN que estaban metiladas ¿tú metilabas esta para qué? para que no se no se no se no se exprese ¿qué quiero decir? por ejemplo que nosotros metilamos toda esta región porque esta región es codificación de piel y estamos nosotros queriendo hacer un órgano vamos a sobreexpesar esta presión que sirve para ser órgano ¿ya? entonces vas a metilar el ADN que no necesitas que las células no necesitan no requieren su función la vas a metilar ¿y dónde metilas? gracias a los siguientes compuestos miren chicos acá tenemos tres compuestos la primera que es el biotina la vitamina B2 ¿ya? la vitamina B2 sirve para sobre el metil y para el metil la B2 agarra el metil de tetraidrofolato mira metil tetraidrofolato lo va a agarrar y lo va a liberar el tetraidrofolato como solito ¿no? y el metil ¿dónde va a ir? el metil con la B12 se van a juntar y van a formar metil B12 ¿ya chicos? y la metil B12 va a devolver este metil ¿a dónde? a la homocisteína ¿y qué les dije que hacen juntos? el metil con la homocisteína te genera metionina y como la B12 le quitamos su metil va a quedarse como B12 ¿ya? chicos la B12 nos permite hacer uno de los tres mecanismos luego viene el Sam Renato Renato disculpan me perdí un poco con la biotina ¿lo podrías repetir por favor? por supuesto este vamos de nuevo ya mire acá está la B12 ¿dónde sacamos nuestros B12? ¿alguna vez han visto a los viejitos tomando sus suplementos vitamínicos? yo por ejemplo acá mis abuelos toman bastante B12 se toman vitamina C vitamina D ¿no? y la B12 es una de las partes que pertenece al complejo B ¿de dónde sale? de la carne de los vegetales con hojas oscuras teniendo claro en esto la B12 es bastante útil ¿ya? es bastante esencial la B12 ¿ya chicos? va a agarrar el grupo metiledien del tetehidrofolato metil chicos este es el compuesto metil tetehidrofolato entonces va a agarrar su metil por ende el tetehidrofolato va a quedarse solito va a ser THF nada más ¿por qué? porque esto era tetehidrofolato metil le está dando su metil al B12 por ende este tetehidrofolato se queda solito y como el metil pasó al B12 se transforma en metil B12 muy bien es como jugar papa caliente pasarte pasarte el metil nada más ¿ya? de nuevo el tetehidrofolato metil pasó su metil al B12 y se transformó acá en metil B12 ¿no? acá abajito y el THF como pasó su metil se queda como THF o tetehidrofolato ahora ¿la B12 se va a quedar con el metil? no no necesariamente no lo necesita por ende solo va a ser como un intermediario solo va a agarrar un ratito y se va el metil B12 va a pasar su metil ¿ya? va a pasar su metil a la homocisteína la homocisteína cuando se junta con el metil ¿qué les dije? se forma metionina ¿no? se forma metionina entonces como la B12 dio su metil a la homocisteína para que se forme metionina la B12 se queda solito y la B12 solo se queda ahí esperando que alguien le dé su metil para darle otro compuesto al metil ¿ya? solo es un un proceso intermedio va a recibir metiles y va a dar metiles ¿ya? ahí sigue el SAM el SAM es el S de nocil metionina el SAM va a requerir de dos compuestos de metionina para formarse y de ATP chicos miren ¿ven esto acá? estoy encerrando en rojo es un grupo metil ¿no chicos? es un grupo metil por ende si todo esto está unido al metil esto de acá es metionina y acá se le está sumando ATP juntamos metionina juntamos ATP y una adenosina y ya tenemos SAM ¿no chicos? adenosina metionina y ATP te genera SAM ¿no chicos? te genera SAM o bueno la adenosina sale del mismo ATP ¿no? adenosina y el fosfato le da su adenosina no importa mucho la cosa es que una vez que tengamos el SAM vamos a dar el metil ¿ya? el SAM te sirve para dar metil y cuando tú das tu metil ya no se llama SAM se llama SAM ya es un S de nocil homocisteína chicos SAM es adenosil metionina pero como tú liberaste tu metil es adenosil homocisteína ¿no chicos? es adenosil homocisteína se desprende la adenosina y te queda la homocisteína ¿no chicos? te queda solita la homocisteína si tienes la homocisteína y se acerca un metil tetirofolato el tetirofolato te va a dar tu metil y recuperas tu forma metionina en cambio y el tetirofolato al dar su metil se queda como THF solo lo voy a repetir chicos puede complicarse un poco esto si me preguntaron y hay que tener cuidado en la primera línea tenemos nuestro metionina con nuestro ATP ¿no? nuestro ATP que está caburito de ahí el ATP va a dar su adenosina a la metionina entonces ahora se llama S-adenosil ya S acá está S-adenosil de adenosina metionina muy bien tenemos nuestro S-adenosil metionina este bajo señales del receptor adrenérgico como norepinephrine adrenalina noradrenalina va a liberar su grupo metil ya chicos lo va a dar y se va a transformar en SAO S-adenosil homocisteína va a perder la adenosina y simplemente va a ser homocisteína ¿no? va a ser homocisteína esta homocisteína si le agregamos un metil de T-t-hidrofolato metil se libera T-t-hidrofolato pero se regenera lo que es la metionina ¿por qué? porque le agregamos un metil muy bien y con el metil y otra ATP regeneramos SAM así es este siglo ese denosil me termina ahora sigue el hermano mayor el padre de estos dos el T-t-hidrofolato este es el más esencial que considero que no deben olvidar por favor chicos el T-t-hidrofolato yo me acuerdo cuando vimos bases nitrogenadas vimos ADN y genética les dije que hay unas que no deben olvidarse y sobre todo que las embarazadas deben de tomar cuando van a querer tener un hijo ¿no? les había comentado muy bien chicos entonces este ¿de dónde va a salir este T-t-hidrofolato? de los alimentos primero bajo la forma de T-hidroil poliglutamato el T-hidroil poliglutamato con agua ¿no? con agua se llama T-hidroil glutamato el T-hidroil glutamato con una reductasa T-7-8-hidrofolato con la misma reductasa 5-6-7-8-hidrofolato no importa mucho esto pero acá ya ven de dónde sale T-hidrofolato ahora sí viene lo interesante el metabolismo miren chicos la histidina puede formarse T-hidrofolato ¿ya? la histidina le quitamos su grupo amino que se ve acá le estamos quitando su grupo amino y se transforma en 5-10-metilil tetirofolato ¿ya? este acá 5-10-metilil tetirofolato va a ser un eje porque miren todo al final va a transformarse en tetirofolato solito ¿ya? este está metilado dos veces encima 5-10- este está metilado este pero posteriormente cuando por ejemplo una serina se transforma en glicina va a dar estos metiles y se va a transformar en tetirofolato si no queremos usar la biela glicina fácil tenemos la derecha la derecha que hace transforma el uracilo en timina ¿no? pasa sus metiles del uracilo a timina y este se transforma en DHF de hidrofolato ¿no? posteriormente este pasa a ser tetirofolato ya y si no queremos ni hacer bases nitrogenadas no queremos ni trabajar con la glicina y serina ¿qué podemos hacer? fácil este transformarlo en metil tetirofolato y con la homocisteína estos dos se juntan y se transforma en metilina al final el tetirofolato como pierde su metil se transforma en THF este THF se recicla si le agrega más metil ¿no chicos? es un bucle sin fin la cosa es que pasar el metil de un compuesto que le sobra que lo agarró para ahí pasarlo a alguien que si lo necesita ¿no chicos? que si lo necesita tres funciones transformar la metonina la otra es involucrar en el metabolismo en la serina para generar glicina y por último el de las bases nitrogenadas ¿no? del uracilo a la timina acá lo vamos a ver en ensamble todas juntas ¿ya? esta diapos la considero súper interesante porque vemos cómo funciona todas juntas metonina ¿qué hemos dicho? la metonina cuando la juntamos con ATP te genera un SAM ¿no? el SAM va a perder un grupo metil ¿ya? va a perder un grupo metil porque se lo va a dar la glicina y se transforma en SAO que es ese nocil homocisteína vamos a hidrolizarlo y formar homocisteína sola esta puede estar por dos caminos uno que es con el tetirofolato y otro que es con la B12 si va por la B12 la B12 va a darle su metil y se transforma en nueva metonina ¿no? y si va por el tetirofolato este lado de su metil se transforma en THF secas y este de acá pasa a ser metonina ¿no? miren chicos la clase de hoy día hay un montón de tablas en su teoría ¿ya? no los quiero aburrir ¿por qué? porque esas tablas si vienen en el examen y sobre todo son un poquito de memoria ¿no? porque son hartas pero si voy a explicarles las funciones de cada una por ejemplo esta nos ayuda con respecto a los carbohidratos y la energía como los aminoácidos se transforman en carbohidratos ¿no? eso si nos ayuda a nosotros entonces chicos lo que no deben olvidar es esto que del piruvato este sale alanina citerina serina teonina glicina y criptófano ¿por qué sale la glicina aparte de alanina? la glicina ¿qué es? este un productor de glicerol ¿no? ¿y dónde hemos visto glicerol? en el metabolismo de los lipios también lo vemos en la glucólisis chicos ¿dónde? cuando se transforman tres glicerol fosfato ¿no? tres glicerol fosfato si le quitamos los fosfatos se llama glicerol y el glicerol puede transformarse en glicina eso con respeto al piruvato el glutamato el glutamato he visto que sobre todo sale de la alginina y histidina ¿no? chicos de la glutamina también perfectamente el principal de dónde puede salir pero no olviden la alginina y la histidina el sucinico ametanina y solucina no importa mucho el fumarato también el oxalacetato ¿no? chicos el oxalacetato viene del aspartato chicos viene del metabolismo del aspartato el oxalacetato y el acetil-CoA generalmente de los que son más grasosos como son alucina y solucina y titófano tienen un pH un poco más ácido vamos a ver tres sistemas chicos ya por favor acá si les quiero que me presten atención un poco más con la imagen de la derecha pero mientras tanto vamos a explicar a la izquierda el glutatión es un sistema antioxidante que hemos visto en las anteriores clases ¿no? es un sistema antioxidante ¿qué hace? se transforma el glutamato en glutamina en glutamato esta la va a juntar con histeína ¿para qué? para formar Y-y-y-utamil-sisteína este se junta con glicina y generan la GSH ¿no? la GSH glutamato este perdón glutamato glutatión este no me acuerdo muy bien chicos por favor disculpen no me acuerdo muy bien pero ¿de quiénes van a ser los ingredientes del glutamato en primera instancia y después de la glicina? nos van a seguir para cuidar el núcleo cuidar la mitocondria que nada se está alterando que todo se está haciendo bien ¿no? vamos a pasar a creatinina acá este ojo pastén y seca porque esto es su carrera chicos ya no es un poco bioquímica sino es carrera netamente muy bien la arginina en el hígado va a transformarse en deglicina a ornitina como con una con una liaza ¿no? deglicina a ornitina esta ornitina va a transformarse en guanidocetato ¿y chicos? en guanidocetato y en el hígado el guanidocetato con el SAM ¿ya? acá hay un SAM es el inoxilmetinina va a pasarle su metil al guanidocetato para formar creatinina creatina en primera instancia y posteriormente creatinifosfato la creatinina este es el último que se forma pero es descendiente de lo que es la creatinina fosfato esta su función va a ser almacenar lo que es la energía ¿ya chicos? lo que es la energía en la almacena muy bien este la almacena y sobre todo lo que va a hacer es dar ATP ¿ya? va a dar un montón de ATP por ejemplo en una contracción muscular el cuerpo va a generar ATP no hay ningún problema pero quien te lo da primero es la creatinina la creatina diré la creatinina es un metabolismo a ver ¿ya chicos? por decirlo que te pasaste mucho con la creatinina y una que te salió mal se llama creatinina esta se libera a nivel renal en la orina y ya no hay ningún problema vamos a seguir con otros dos más otros tres más diré ¿ya? alto ahí antes de pasar ahí miren el glutatión está involucrado el glutamato la cisterina y la glicina en la creatina ¿quién está involucrado? la arginina ¿ya chicos? sobre todo la arginina está involucrada ahora vamos a ver en el tritófano el tritófano ¿qué tiene que ver con lo que yo estoy viendo en bioquímica? ¿no? el tritófano se va a pasar por una triotófano hidroxilasa para convertirse en 5-hidrotitófano el siguiente es el que más nos interesa se genera serotonina la serotonina con una acetil transferasa y con acetil o cero metitransferasa lo que hace es generar este melatonina ¿no chicos? a partir del tritófano generamos melatonina de ahí vamos a seguir con las aminas ¿ya? si el tritófano genera este melatonina las aminas ¿de dónde surgen? surgen a partir de la generación de la ornitina ¿ya chicos? la ornitina se ha transformado en putresina ¿de verdad qué nombre le han puesto? putresina va a pasar por el san la putresina y va a transformarse en espermina la espermina se transforma una vez más en la espermina ¿ya chicos? en la espermina se transforma al final la espermina esta va a proteger al ADN ¿ya chicos? lo va a proteger porque se pone sobre el ADN y ya evita que cualquier cosa entre a modificarlo ahora seguimos con el bloque de la tirosina por favor tengan mucho cuidado con la tirosina porque la tirosina es pregunta y sobre todo se puede complicar la tirosina se puede transformar definitivamente o tiene una capacidad de transformarse en felina la felina la felina la felina sirve para una dieta rica en ácido ¿de chicos? una dieta rica en ácidos la felina la felina la felina ¿ya? por su parte la tirosina ¿qué va a ayudar la tirosina? tiene dos uncenas principalmente con respecto a la endocrinología una genera melanina ¿ya? los pacientes que no tengan melatonina van a ser este caucásicos ¿no? blancos pero los pacientes que tengan demasiada melanina van a ser este más oscureitos por la cantidad de melanina y la tirosina tiro este este tiroidea 3,3 y T4 se generan a partir de tirosina esto acá que estamos viendo chicos que estamos revisando está en su teoría ya pero de otra forma vamos a revisarlo de forma completa y sobre todo las bases biológicas y fisiológicas por último tenemos el protosoma miren a veces hay proteínas que se generan y están mal plegadas ¿ya? esas no van a hacer daño por ende tiene que haber un sistema de pectoris intracelular la primera se llama el tema de lo que es las mitocondrias las mitocondrias se juntan buscan a los patógenos y lo que generan al fin y al cabo es daño muy bien se genera daño por ende chicos a veces las proteínas están mal plegadas generamos daño y el detalle acá es ¿qué hacemos? no puede quedarse esto entre las células tiene que haber dos mecanismos va a haber el de los lisosomas y va a haber el mecanismo de lo que son los protosomas chicos ¿por qué es importante esto? porque a veces un estudiante puede estar en su en el laboratorio bueno ustedes con el otro grupo estábamos viéndolo ayer ha comenzado las clases de manera virtual ¿no? lastimosamente y ahorita ya estamos casi en el último ciclo de forma virtual esperemos que el próximo año ya podamos volver así como unos estudiantes estaban buscando hay científicos que se dedican toda su vida a buscar moléculas una de estas fue la que se llamó protosoma se sabía principalmente que las proteínas mal plegadas las que nos hacen daño se eliminaban por los lisosomas llegaban unas proteínas que se llaman catepsinas lo voy a dibujar para que se entiendan mejor llegaban digamos esta es nuestra proteína mal plegada la colita salió mal llegaban unas catepsinas y las catepsinas lo marcaban marcaba marcaba entonces venía el lisosoma lisosoma que tenía pH de ácido hacía que todo esto entraba y se quemaba adentro listo se eliminaban no había ningún problema pero se vio que no es el único mecanismo ahora digamos que esta proteína también tiene problemas en la colita va a llegar unas chaperonas que se llaman ubiquitina son proteínas circulitos que van a llegar a la proteína mal plegada y van a llevarlo a donde lo llevan al protosoma que es esta 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 proteína grandota lo llevan acá y el protosoma lo elimina lo mata lo elimina porque está mal plegado lo elimina esto de acá este descubrimiento de eliminarlo por primero lo ubiquitinaron no fueron catexinas fueron ubiquitinas lo ubiquitinaron y lo llevaron al protosoma esto acá fue premio nobel el descubrimiento de esto fue premio nobel por ende es muy importante que lo sepan que lo recuerden tal vez ustedes en el próximo ciclo puedan estar sentados ahí tienen tiempo libre pueden buscar algo algunos pueden estar en pasantía en el laboratorio quién sabe pero este de la nada descubren así unas pequeñas cosas y se convierten en precursores de esta ciencia que es la medicina muy bien chicos este si hubiera alguna pregunta por favor este es el momento de todas formas vamos a voy a resolver las preguntas con ustedes ya ayer los había resuelto pero vamos a resolver de una manera miren las proteínas se metabolizan de una manera diferente ¿por qué? porque primero tamaño chicos el tamaño es muchísimo más grande que las moléculas chiquitas ¿ya? el tamaño es inmenso de una proteína por eso tienes que transformarla en aminoácidos son péptidos proteína péptido aminoácido en péptido ya lo puedes manejar aunque sea de ahí este otra cosa las enzimas las enzimas son diferentes y son un montón ¿ya chicos? son diferentes y son un montón el pH el pH el pH de una proteína es ácido ¿ya? el pH de una proteína es ácido la carga de la proteína es negativa ¿ya chicos? nos podían pasar toda la tarde la verdad llenando las características de una proteína pero esas cuatro para mí si usted la responde el profesor le puede decir ¡ay! está bien por eso se metabolizan de manera diferente otra cosa adicional así que se llenen ya a comentarle a sus profes ¿por qué? ¿por qué usan un metabolismo diferente? miren chicos las proteínas ¿qué buscan al final? cuando no tenemos no hemos comido nada regenerar energía ¿no? ¿y la puede generar a partir de la misma proteína? no la proteína no te da energía quien te lo da es su esqueleto que se transforma en azúcar o se transforma en grasa ¿no chicos? entonces si hay un metabolismo que se parece en sí pero va a buscar o va a aprovechar su esqueleto para gluconeogenizarlo de ahí la pregunta 2 ¿por qué las enzimas claves de la vida metabólica tienen un tiempo de vida media corta? porque van a depender tanto de la alimentación y sobre todo que son y son inducibles ¿no? qué quiero decir con inducibles que por ejemplo tú trabajas todos los días ya tienes un puesto de no sé de vender ropa tienes un puesto y normalmente vendes 20 prendas al día ¿no? pero llegaron a tiempo llegaste a fiestas de navidad ya no vendes 20 sino vendes a 100 prendas te están induciendo a vender más pero cuando se termine navidad tú vas a decidir vendiendo 100 al día no vas a vender 20 así funcionan la vida media o bueno las proteínas ¿no? con su vida media van a ser inducibles ¿por qué es importante digerir proteínas de elevada calidad proteica? por su bioabsorción y su biodisposibilidad ¿a qué me refiero? que las proteínas de origen vegetal ya no son tan esenciales como las proteínas de origen animal hay unas proteínas que sí o sí no podemos encontrar los vegetales por lo menos los veganos sufren mucho y tienen que estar consumiendo suplementos hay unas proteínas exclusivas de los animales ¿ya? sobre todo que son esenciales esenciales frente a otras ¿ya chicos? ¿por qué es importante ingerir proteínas de elevada calidad proteica? porque hay unas que son esenciales y no que no podemos encontrar en otras aparte que sean en animales ¿por qué es necesario ingerir alimentos de origen vegetal de diverso tipo? por los adjuvantes ¿ya? adjuvantes ¿qué son? miren chicos las vitaminas vitaminas B12 B6 nos permiten este que están en origen vegetal nos permiten a nosotros absorber muchísimo mejor las proteínas de origen animal ¿ya? es por decirlo nosotros absorbemos un 90% de lo animal pero con esas vitaminas de los vegetales absorbemos 99 98 así nos ayudan más que todo a absorber no es que se absorban no se absorben sino nos ayudan a absorber ¿por qué las enzimas proteolíticas de la digestión tienen diferente especialidad? porque tenemos 20 aminoácidos chicos tenemos 20 aminoácidos tenemos que tener diferentes proteínas ¿no? ¿no? tenemos que tener una amplia gama de aminoácidos para tener diferentes enzimas y sobre todo que se metabolicen todas ¿por qué las enzimas proteínas se secretan como proenzimas? porque hay dos razones una es evitar la digestión la autodigestión les voy a contar un caso hay pacientes que sufren de páncreas y a veces su páncreas libera las enzimas del propio páncreas las libera y se quema todo todo el órgano porque no has comido nada y se libera tu páncreas las enzimas y se quema todo el órgano se autodigiere ¿ya? eso se llama necrosis grasa que se genera en el páncreas ¿por qué las enzimas proteólicas se secretan como proenzimas? para evitar sobre todo eso que las enzimas nos hagan daño a nuestro propio tejido ¿por qué la leche materna no se puede reemplazar por leche maternizada o por leche vaca? hay un detalle que se llama biodisponibilidad acá les voy a dar un ejemplo 5 mililitros de leche materna versus 50 mililitros de fórmula ¿cuál es mejor? yo le voy a poner que la fórmula se absorbe en total un 20% no digamos que ya un 2% en cambio acá se absorbe un 100% entonces de los 20 mililitros de fórmula como es al 2% el 2% solo se va a absorber ¿esto en qué se traduce? que un mililitro es el útil en cambio acá como el 100% se absorbe los 5 mililitros son útiles como se dan cuenta por más que yo le dé bastante fórmula si se absorbe poquito ya si la vio disponibilidad de las proteínas son pocas por las puras mejor le doy 5 mililitros o le doy poquito leche materna que se va a absorber mucho más y va a darle más ¿no chicos? es por eso que la fórmula no puede reemplazar a la leche materna porque la biodisponibilidad y la bioabsorción son diferentes ¿por qué los seres humanos solamente pueden sintetizar los aminoácidos esenciales? por su dieta su dieta y sobre todo que este tienen las enzimas necesarias ¿por qué los seres humanos son los más inteligentes del planeta? porque tienen la razón ¿no? tienen el criterio para pensar lo mismo pasa acá ¿por qué tienen los síntesis de aminoácidos esenciales? porque los ingieren en su dieta porque tienen las enzimas por eso pueden sintetizarlos ¿por qué la deficiencia de ciertas enzimas como la vitamina B6 afecta el sistema nervioso? por la concentración de uria ¿ya chicos? la concentración de uria al no tener B6 nos daña el sistema nervioso ¿ya chicos? ¿y por qué glutamato y hidrogenasa se encuentran estrechamente vinculadas al ciclo de 3? porque van a ver la siguiente secuencia la glutamina se va a transformar en glutamato y en glutamato en alfa cetogluterato y chicos por eso está estrechamente relacionado porque esta enzima es encargada de pasar la glutamina en glutamato y la glutamato la transforma en alfa cetogluterato muy bien chicos voy a voy a compartirles el link del pasito aunque ya lo tienen en whatsapp de todas formas se lo regaló la consulta si la pregunta 6 la puedes volver a aplicar por favor por supuesto gracias a ver ahorita este no 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 ahí está el pasito vamos a ver la pregunta 6 mejor lo dibujo más fácil porque las enzimas protelíticas se secreta como proenzimas vamos a dibujarlo yo les estaba explicando el ejemplo del páncreas el páncreas no sé hay que dibujarlo así la cabeza y la cola ya muy bien el páncreas secreta por la ampolla de váter las enzimas que se degradan los alimentos los libios sobre todo no a veces podemos tener nosotros acá una piedrita no la piedrita donde salió del hígado salió del hígado el hígado le tiró la piedrita al páncreas y ya pues lo tapó todo las enzimas que están acá van a empezar a quemar todo el páncreas van a necrosarlo esto acá se llama necrosis grasa y se puede generar una páncreditis aguda por eso hay que tener cuidado con el páncreas lo que están viendo acá es que las enzimas están empezando a comerse el páncreas los chicos se lo están comiendo ahora vamos a pasar el ejemplo de las enzimas el estómago no sé si me hubiera salido ya bueno el estómago sucura mayor sucura menor cuando no tenemos nada acá adentro no hay ninguna este no hay ninguna comidita el pH va a estar ácido las enzimas van a estar ahí pero necesariamente las enzimas bajo la forma de proenzima sobreviven al pH y no se activan es decir no me causan daño acá porque qué pasa si no si me empezaron a causar daño fácil el estómago se estaría el estómago se llenaría huequito acá huequito acá huequito acá huequito acá y todo el ácido me estaría quemando todo o todas las enzimas me estarían digeriendo todo el ácido chicos el ácido sirve para digerir ya el ácido sirve para digerir voy a ojo no ahora si no me salió el ácido sirve para digerir pero las enzimas las enzimas sirven para degradar las enzimas son capaces de romper la pared chicos pero por eso si las secretamos como proenzimas esta forma esta forma acá no es activa no está activa tienes que romper acá de cualquier cosa o metabolizarlas para que sea de forma activa no chicos es un mecanismo de seguridad por el cual el cuerpo secreta la enzima bajo su forma pro y cuando ya está lista para actuar se libera y ya puede funcionar normalmente muy bien vamos a dar hasta las 4 y 57 para resolver el pasito o bueno 3 y 57 perdón se me fue y empezar a dar las respuestas si hay cualquier otra duda por favor renata yo tengo una duda me confundo mucho con NH4 NH3 NH2 no sé si lo podrías explicar ya pero vamos a aprovechar esta diapos del ciclo de la urea a ver vamos a borrar esto no muy bien el NH3 este de acá es el grupo amino ya hay que dejarlo claro este es un grupo amino libre ya es un grupo amino libre que está bonito este normalmente se puede unir no hay ningún problema se puede unir a cualquiera pero está libre está tranquilo en cambio el NH2 es un grupo amino ya es un grupo amino solo que está unido acá miren por ejemplo veamos la calaburia NH2 está unido al carbono si estuviera libre sería NH3 pero como está unido al carbono es un amino simplemente unido el NH4 ya no es amino se llama amonio es el ion amonio te acuerdas como el oxígeno el oxígeno 2 y el oxígeno 3 el oxígeno 2 es el que el oxígeno 2 es el que nosotros consumimos el oxígeno 3 es ozono este causa por ejemplo intoxicación te puedes morir por respirar ozono lo mismo pasa con el amonio el amonio es dañino para el organismo por ende tenemos que transformar el amonio este para meterlo al ciclo de la uria ya acá el por qué el NH4 se transforma en NH2 te estarías preguntando en NH3 ¿no? por qué si acá lo vemos como bajo forma NH4 por qué después en el ciclo de la uria lo vemos como NH3 acá el detalle es que esta forma del amonio es inestable el organismo no le gusta complicarse así que va con enzimas lo va a transformar en NH3 primero o hasta a veces solito solito bajo esa forma se transforma en NH3 porque es inestable nos hace daño muy bien alguna vez han escuchado bueno sobre todo que les han rociado ustedes cuando van a desinfectarlos de amonio cuaternario es este de acá amonio cuaternario la cosa es que como les he dicho es anino sirve para estilizar y como es inestable se va a transformar en amino el amino se transforma en amino y este ya entra al ciclo de la uria para no complicarse no te compliques tómalo si o si como grupo o como compuesto nitrogenado compuesto nitrogenado todos los compuestos nitrogenados pueden ser NH3 NH2 NH4 los compuestos nitrogenados generan daño al organismo el exceso de nitrógeno hace mucho daño al organismo ¿ya? ¿resolví tu pregunta o todavía quisieras expandernos un poco más? no si me quedó claro y también había escuchado el término ion amonio pero creo que ese es igual a NH4 ¿no? el ion amonio ya el ion amonio es este esta forma libre el amonio el NH3 es el ion amonio como está el NH5 es un amonio el no el amonio ya es un compuesto creo que era este este amonio con carbono si no me equivoco mal el amonio no no me acuerdo muy bien pero era con carbono si o si amonio es solo con nitrógeno claro ok muchas gracias Renato muy bien vamos a dar respuestas la ornitina es una pieza fundamental en el ciclo de la uria esta se regenera gracias a la arginina no lo olviden chicos la arginina todavía no se vayan el sauna es un sistema de mitilación el cual necesita D para su síntesis metionina y ATP la creatinina se genera a nivel D acá me tendrían que poner músculo chicos músculo la creatinina se genera a nivel del músculo ya lo hemos dicho el riñón lo elimina el hígado lo metaboliza ¿cuáles los siguientes precursores es el fenilalanina? la tirosina chicos ¿dónde está? acá está acá se lo mencioné la tirosina se puede transformar en fenilalanina y por último defina brevemente el platosoma que es un sistema molecular encargado de la eliminación de proteínas mal plegadas es el que recoge la basura del cuerpo miren chicos por favor vamos ya te dejo de grabar no es necesario que lo grabe pero es un consejo lo haga